... Cuéntenos, ¿cómo se siente este Día Nacional de Luz Trabotas? Bueno, antes de comenzar, pues quiero abrir un espacio para darle gracias a Edgardo Melgar por habernos apoyado, ¿verdad? En aquel entonces cuando el aeropuerto fue cerrado por el expresidente Ben Zelaya y estamos sumamente muy contentos y gracias por ese apoyo, ¿verdad? Pues aquí estamos, Melvin, celebrando este Día Nacional de Luz Trabotas con todos nuestros compañeros y pues contentos, ¿verdad? De hacer este servicio dignamente. Raúl Godoy, ¿qué tal los ha atendido a la población? ¿Cómo se ha expresado con ustedes este día? Pues hoy nos han atendido de maravilla y nos han puesto las cámaras. Para hoy es un día especial, nos sentimos felices, nos sentimos felices tanto nosotros desde el aeropuerto con los del Parque Central, porque hoy es un día 5 de agosto, Día de Luz Trabotas. Hoy tenemos, vamos a hacer un refrigerio, gracias a Dios, porque se ha llegado el día de hoy y vamos a estar felices y estamos de fiesta el día de hoy. Miguelito Matamoros, cuéntenos, la gente, toda la población, la comunidad aeroportuaria, ¿de qué manera se ha levantado con ustedes este 5 de agosto? Pues no, ellos bien amables con nosotros, celebrando con nosotros, ¿verdad? Y apoyándolos, por hoy nosotros tenemos que seguir más adelante todavía. Yo espero en Dios, pues aquí hacerme anciano, ¿verdad? Porque ya aquí ya llevo 31 años, ¿verdad? Entonces espero yo que seguir más, porque Dios me dé eso, ¿verdad? Para seguir más todavía, porque ya críe a mis hijos, pero ahora vienen los nietos. Entonces pienso con mi trabajo humildemente, también que celebrar un día con ellos también, así como hoy. Con este informe, retorno a los estudios principales de hoy mismo. Adelante, estudios.